suerte para hoy sábado 20 de mayo nos acompañan delegados de la empresarial y lotería del cauca ya funcionan las baloteras en el departamento del cauca apuesta el samán de la suerte en acertemos su red y super giros y ahora muy atentos al resultado para el samán de la suerte de hoy les comparto el número ganador 4 8 8 6 este es el resultado gana el número 48 86 48 86 número ganador delegada eso es correcto es correcto gracias a todos felicidades recuerde que si quiere ganar ganar de verdad juegue el samán de la suerte